mira lo que este enano hizo con el paro que ya no hay nada mira lo que hiciste mira tu pantalón mira cómo vamos a limpiar esto ahora tú estás loco ah 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 no ah ah ¡Ah! 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 ¡Guy! 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 ¡Hello! ¡Hi! ¡I'm Lionel! ¡Hetso Rafael! ¡Ho! 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 Estamos aquí en el soporte Para el doctor, parece que hoy día va a tener los chats No va a tener los chats hoy día ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guy! ¿Vas a la cabeza? ¿Vas a la cabeza? ¿Vas a la cabeza? ¡No está a volumen! ¡Ven! ¡Ven! ¡Baila, ven! ¡Ven! 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 ¡Eh! ¡Oh, bien, culito! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira, mira, mira! No hay volumen. No está a volumen. ¡Ven, baila, ven! ¡Oh, míralo! ¡Eh! ¡Oh, qué culito! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Papá! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Aquí está g виде REF